¿Y de Eber qué dicen de Eber? Y bueno, de Eber, San Martín sobre todo le está pidiendo un poco de ayuda, que sea técnico. Claro, lo mío siempre pasa por la afición futbolística, Alejandro. Las mujeres, vos sabés que... Por mi relación tormentosa con Silvia Perú, mis antecedentes. Después del abrazo que me diste, capaz que... Sí, yo creo que sí. Que gustaste. Yo creo que gusté, gusté por mi forma de mover. ¿Te cuidabas Eber vos con preservativos o no? ¿Cómo eras tu cuidado? Digo, porque con tantas mujeres podrías haber tenido mil familias. ¿Te cuidabas? Bueno, sí, cuidábamos, no es cierto, usábamos, manufacturábamos nuestros propios preservativos. ¿Cómo? ¿Cómo es manufacturado? No había la industria que hay ahora, no había la industria que hay ahora. ¿Y quién usaban de preservativo? Salsa y de leche. ¡Hija de bobo! ¡No puede ser! ¡Salsa y de leche! Pero eso es un poco duro, no sentí nada. Bueno, el problema era salvar la vida, no estaba... ¡Eordinaria! Y si no, si no, bueno, sexo anal, no es cierto. No ponía el ano el mío, digamos. Pero vos eras practicante asiduo de sexo anal. Me cansaba mucho. ¿Y qué elemento usabas para poder ingresar? ¿Qué elemento usaba? Como dijo Diego Maradona, un sucursal oficial dijo Maradona. ¿Qué usabas? El bicho, el aparato, ¿qué iba a usar? No, pero ¿con qué donabas o con qué donabas la zona? ¿Algún bicho? No, donabas, sí, utilizaba mucho aceite verde que me llevaba de los vestuarios. El olor o el aceite verde. Pero lubricaba y, ¿no es cierto? ¿Y qué? Jamón en polvo. Porque la fricción del jabón en polvo levanta la temperatura. Esas son técnicas muy específicas que no me gustaría detallar por la hora. Hay una técnica muy, muy... Porque yo sé que no me contás todo enseguida. Siempre guardás algo. Y si querés, contalo qué usabas. Simplemente, y vamos a ver Argentina-Brasil. Que te tome la cámara, porque estoy seguro que algún elemento más debías tener. Porque sos el tipo de las mil secretos, de las mil sorpresas. ¿Qué usaste además para el sexo anal? Bueno, llegué a usar... Grasa de litio. Tenía un amigo... Tenía un amigo en graso. ¿Viste que la tienen los pomos? En las latas grandes. Yo pasaba, robaba así. Trataba de no mancharme, porque después tenía que ir a la disco y todo, y había que hablar. ¿Y lo llevaba con las manos? Sí, tomaba con la izquierda, todo con la izquierda. Bailaba, y grasa de litio estaba siempre. ¿Y la chica que te decía, para qué tenías grasa de litio, qué decías? No, no, yo no mostraba, yo escondía. Bailaba. Y siempre la grasa de litio estaba atrás. ¿Y le ponías grasa de litio? Después le pasaba grasa de litio. Espectacular, la grasa de litio rinde. Aparte... Con una socavada esa, a lo mejor tenía para dos, tres salidas. ¡Gracias! ¡Gracias!